Amigas y amigos, te he presentado durante este debate más de 20 propuestas, propuestas que son viables jurídicamente y presupuestalmente hablando, que socialmente hablando también requieren de un gran apoyo de parte tuya. Mi compromiso es que después del 6 de junio y después de empezar esta gran victoria, vamos a empezar a corregir el rumbo absolutamente con todos. Los partidos políticos y los colores pasarán a segundo plano.